Yo cocino y como hábitos y recetas saludables y tenemos aquí a su creadora, la cocinera y comunicadora, Mary Bernardi, a quien le damos la bienvenida. ¡Bienvenida! ¡Hola! ¡Tiene tribuna! ¡Un aplauso! ¡Qué linda, Cata! ¿Cómo están, chicos? ¡Qué linda! Bienvenida, ¿cómo andás, Mary? Bueno, ¿cómo nace la pasión por la cocina? Y bueno, nace en realidad por la parte paterna de mi familia, mi abuela, Tana, cocinando toda la vida. Llegábamos todos los nietos a la casa y era como, bueno, voy a hacer algo rapidito y se ponía a hacer pastas para 20 personas a palote, obviamente. Las colgaba en el palo de escoba, los tallarines. Así que nada, desde ahí me crié en esa, comiendo sus tortas y bueno, después mi papá. Tu papá también, gran cocinero. Sí, o sea, es su mamá. Mi papá súper cocinero, así que nada, lo mamé de chica y... Lo que se lea no se roba. No, para nada. ¿Y cómo fueron tus primeros descubrimientos en la cocina? ¿Qué fueron las primeras cosas que empezaste a hacer? Mi papá y mi mamá trabajaron en una escribanía y al lado la casa pegada era de mi abuela. Entonces me depositaban ahí muchas veces. Entonces yo me quedaba con mi abuela, yo la veía cocinar, le decía, abuela, dejame hacer algo. Entonces me ponía un bowl con harina y agua. Y el día que me dejaba romper un huevo y jugar, porque claro, era para algo que se iba a tirar, era la gloria. Y ahí, nada, metiendo mano desde chiquita, siempre me gustó. Qué divino. Qué lindo, qué lindo. Ahora, ¿en qué momento? Obviamente que todos hemos pasado por la cocina como aficionados, pero ¿en qué momento está el quiebre ese de decir, bueno, ya dejamos de ser aficionados y ya esto es... Me lo tomo en serio. Bueno, yo estaba en cuarto de liceo y yo soy del interior de Nueva Alves. Entonces la carrera cocina no era algo que uno dijese, bueno, es una posibilidad. Era algo que no existía prácticamente. Y todos mis compañeros y mis compañeras eran como, bueno, yo escribana, yo contadora, yo abogada y yo no sabía. Y era como, vamos, nena, ¿qué querés hacer? Y un día nos mandaron a cocinar algo para una venta en la plaza, en la plaza pública, porque queríamos irnos de campamento. Creo que había que recaudar fondos. Hice una torta de manzanas, me acuerdo, dije, no me gusta y puedo vivir de esto. Entonces fui, planteé, me dijeron, bueno, fíjate. Así me la fueron llevando, llegó sexto de liceo, terminé. Dije, bueno, yo quiero estudiar cocina. Me decían, no, hacé una carrera en serio, me decían. Claro. Dije, pero yo en serio quiero ser cocinera. No, en serio. Bueno, me mudé a Montevideo, arranqué una carrera que no me gustaba y, no sé, a los cuatro meses dije, discúlpenme a todos. Por suerte mi familia me súper apoyó y ahí, nada, crucé al Gato Dumas y ahí arrancó la carrera profesional y no paré nunca más. Y podemos decir que hay un área en el que te sientas más cómoda, más a gusto. Y bueno, yo la verdad que estudié de todo, porque en el Gato Dumas hice la carrera larga. Después me fui a Europa a estudiar pastelería. Después estudié sushi en Argentina. Porque con el tema del sushi acá hiciste un boom que fue impresionante. Entonces eso te iba a decir, a mí el sushi la verdad es que me fascinó y al día de hoy me dedico mucho a dar talleres de sushi. Y después el tema de la masa madre. Panes de masa madre, pizzas de masa madre, focaccia. La focaccia de Mary es muy famosa. No, aparte, no la conozco, pero aparte está de moda. O sea, como que explotó la masa madre. Estamos de moda. El sushi, no digo que sea para todo público, pero como que se ha popularizado un poco más o democratizado un poco más. Esa es la palabra, democratizado un poco más. Bueno, no sabés la cantidad de gente que va a tomar mis talleres de sushi y que ni siquiera nunca probaron sushi. Yo fui a tomar las clases. Es verdad. Y Cata, ¿aprendiste o no? Sí, aprendiste, está buenísimo. Y el ambiente es muy, muy lindo. Cata, Cata, lo máximo. Lo más difícil igual del sushi es el darle el toque con el arroz, ¿no? Y bueno, el arroz tiene una técnica bastante particular, que la verdad es que una vez que la aprenden ya está, no es complicada. Pero hay tanta información rondando en internet que uno por ahí quiere meterse a hacerlo. Y bueno, no es lo mismo el arroz. Por ejemplo, quizás es alguien de España que está explicando cómo hacerlo, pero el arroz que acá no es el mismo. Entonces, haces lo mismo y no te sale. Y bueno, un poco la explica. O sea, que tiene que ser un arroz especial. Es específico. Tiene que ser un arroz específico. ¿Y acá lo encontramos? Sí, sí, sí. Hay marcas uruguayas y todo, buenísimas. ¿Y es caro comer sano? No, para nada. Si te organizás bien, no es para nada caro. Pero aparte, pensá que lo que por ahí te ahorrás después en doctores y en salud, lo podés abocar, por así decirlo, a comprar cosas más sanas. Lo podés prevenir también. ¿Eh? ¿Lo prevenís? Claro, lo prevenís. Y aparte que no tiene por qué ser cosas demasiado caras. Podés ir a puntos que venden como a granel, frutos secos, legumbres. Muchas legumbres cocino yo también. Y eso no pasa a ser caro si te organizás bien. Y después, ya qué sé, te vas a comprar una barrita de cereal al súper. Y calculás cuánto te sale hacer la voz en tu casa. Y realmente es mucho más barato con ingredientes mucho más nobles. Y hablando no solo de comer sano, comer rico también, ¿no? Claro, que tiene que ser rico. Eso, a ver, no quiero que se asocie comer sano con comer lechuga y tomate. Claro, porque es un mito. Y tampoco para mí comer saludable significa comer fit, ni light, ni bajo en calorías, ni nada de eso. No sé, un mantecol casero, una de las recetas que está en el libro, mantecol casero. Que es maní procesado con azúcar mascavo, aceite de coco. Pero te sale una porción. Yo hago uno, después lo corto en cuadraditos. Y eso es la merienda de mi hija muchas veces. Es algo calórico, pero muy saludable para ella. O sea, es fruto seco. Claro. Con grasas buenas. Meri, ¿crees que ha cambiado mucho la gastronomía con respecto a lo que cocinaba tu abuela, a lo que cocinaba tu padre y a lo que cocinas vos? Sí, yo creo que ha ido cambiando. No sé si en cuanto a lo que cocinaban mi padre y mi abuela, porque yo creo que cocino medio que lo mismo, pastas, todo eso. Sino que, ¿viste que hubo como un boom en un momento? De que yo creo que un poquito la industria nos hizo creer que cocinar era una pérdida de tiempo. Entonces, no cocines todo comprado, hacelo todo ya, no te compliques. Yo creo que en eso está habiendo un cambio. Que así es como vivía mi abuela. Mi abuela, si hubiese sido una pérdida de tiempo cocinar, no sé, mi familia no hubiese cumplido. Está bien, pero eran otros tiempos también, ¿no? Claro, eran otros tiempos. O sea, hoy en día es como que vamos todos mucho más rápido. Pero la pandemia nos volvió, me pareció un poco. Nos acercó un montón porque como estuvimos más en casa. Pero la realidad es que si nos organizamos bien, qué sé yo, ahora las viandas de mi hija. Tengo un curso que estoy vendiendo online que es de viandas para el cole. Hacés una receta de guiso de lentejas. Hacés una receta de pizza de brócoli. Hacés una receta de... Lo dividís, lo congelás y después es simplemente bajar del freezer. Y te asegurás de que le estás mandando algo súper rico, súper saludable, nutritivo. Y no caés en la... Oye, ¿qué le mando mañana? Que es agotador, mentalmente es agotador. Claro, quizás el tema de la falta de tiempo también es parte de una excusa como para decir, bueno, me arreglo de otra manera, ¿no? Yo cuando lancé este curso ahora hace tres semanas fue porque a mí me estaba pasando eso, que me estaba volviendo loca con el tema de las viandas del cole. Y dije, pará. Yo creo que mucha gente debe estar en la misma y efectivamente fue un éxito el taller online. Y eso, es como frenar. ¿Te va a llevar un poquito de tiempo o te va a llevar un poquito de tiempo? Por ahí tenés que organizarte, ver qué recetas vas a hacer. Pero lo ganás después. ¿Eh? El tiempo que invertís ahí lo ganás después. Lo invertís dos días entre que planificás, cocinas, qué sé yo, pero después tenés todo el tercero. ¿Y qué reloj que avianca en esto de meter también a los niños a la cocina? Un montón. Primero lo que me inspira a ella, que es como, bueno, ahora sí realmente me tengo que hacer cargo de la alimentación de mi familia porque quiero que ella coma bien. Y después, nada, ayer, por ejemplo, llegamos y íbamos a comer nioquiz porque era 29. Mamá, quiero un caldito con verduritas, me dice, fideitos. Digo, bueno, dale, vamos. Digo, alcanzame el apio, alcanzame. Yo iba picando, ella ya está en la onda de que se sienta en el mármol. Pone las patas así y me va alcanzando las cosas. Y es re lindo cocinar con ella. Es como una instancia que creo que es lo que yo viví de chica. Claro, con todo. Es lo que le está pasando a ella. Hay que tener paciencia, hay que tener, ¿no? Porque es fácil decir, dejar que yo lo hago. Obvio. Y los cuidados en la cocina, además, ¿no? Pero a los niños les da pila de solvencia y de seguridad poder hacer la cocina. Exacto. Motricidad fina. Hace un año o dos que ella ya maneja su cuchillito con tranquilidad. Obviamente que cositas blandas, un zucchini, un zapallito. Pero ella es chocha de poder cortar e ir aprendiendo. Yo creo que hay que darles también esa confianza y acercarlos a eso porque si no, no tienen oportunidad de vivirlo. Claro. Llegás hacia la cocina, te enfrentás a la cocina. ¿Qué nos puede faltar? En tu cocina, pero también en la mía que de repente te salva. Pero pará, ¿de ingredientes? ¿De ingredientes? ¿De qué? Sí, sí. Bueno, con dos cositas ahí. Bueno, esto no puede faltar. Mirá. Porque esto te salva el 80%. Claro, lo que tiene que haber siempre. Lo que tiene que haber siempre. El 80% te salva. Y yo te voy a decir uno, la cebolla. La cebolla tiene que estar. Sí. O no. Los huevos. Hoy por hoy, algo que estamos haciendo mucho en casa es Pad Thai. No sé si alguna vez lo escucharon. Que es, bueno, aceite de oliva no me puede faltar bajo ningún concepto porque si no, no sé con qué arrancar, pero aceite de oliva uruguayo seguro. No, además es más accesible. Porque antes decías aceite de oliva y decías, opa, no es muy caro. No, es más accesible y es mucho más rico. Es 10 veces mejor que cualquiera que venga de afuera, pero bueno. Fideos chinos, fideos tipo de arroz, que se hidratan. No tenés ni siquiera que cocinarlos, se hidratan. Y mientras vas picando, una cebolla, lo que quieras, lo que tengas en la laera y lo salteás. Y después, mientras que esto se estuvo hidratando, se lo tirás arriba. Una salsita de salsa de soja con azúcar mascabo disuelto por encima. Maní picado, cilantro, cebolla de verdigo, lo que tengas. Mezclás eso. Ah, ya quisí. Y te salva. Qué rico. Ya llegó a la boca, ¿viste? Igual metió 3, 4 ingredientes que no... Claro, claro. No siempre tengo todo eso. Azúcar de qué dijiste. Azúcar mascabo, el azúcar más rico que hay, el azúcar posta, el de la caña. No es el azúcar rubia. No, no. Azúcar rubia, muchas veces, no se dejen engañar, es azúcar blanca teñida, que es peor que la blanca. ¿Por qué llamamos peor? Porque es un azúcar que no aporta nada. En cambio, si vos comes azúcares más nutritivos, como el azúcar de caña, el azúcar, el agave, ese tipo de azúcares no generan picos de glicemia, porque están más tiempo en la sangre, entonces no, te vuelven loca. ¿Y este azúcar que mencionaste recién se produjo de cualquier lado? Sí, el azúcar mascabo y por hoy en todos lados. Mery, ¿cómo elegiste las recetas? ¿Cómo fue la elección de las recetas del libro? Bueno, porque vieron que aparte tiene toda una previa al libro. Pero, súper extraña para un libro de cocina. Y unas fotos espectaculares también. Y las fotos de Gonzalo, la verdad que increíbles, Gonzalo Sánchez. Nada, cuando me llamaron, primero dije, bueno, hiperventilé, pasé el momento de hiperventilar y dije, voy a hacer secciones para ordenármelo en la cabeza. Y es como que necesitaba plasmar lo que yo estoy viviendo hoy por hoy. Entonces dije, una sección branch, que yo amo branchear, branch. Una sección almuerzos y cenas, para que te puedan resolver. Una sección panificados, una sección dulces, una sección sushi. No podía dejar afuera el sushi, que tanto lo piden. Y bueno, que esté como ahí, con fotos lindas, bien explicado. Y una sección bebidas. Pero previo, dije, necesito hacerlo como una intro. Entonces, ahí es donde está toda la parte de, bueno, maternar y laburar. Cómo emprendí, qué es para mí vivir sin tope. Unos consejitos, hábitos de la mañana, hábitos de la noche. Que uniendo todo eso, es como a mí me hace sentir bien y a mí me gusta vivir. Entonces dije, bueno, voy a aprovechar. Compartir eso con la gente. Claro, y no sabés, los nervios, cuando le tenía que mandar a los de Planeta, che, bueno, yo sé que esto es un libro de cocina, pero me gustaría agregarle toda esta parte, que era súper raro. Me dijeron, dale, ok, perfecto. Bien, vamos, todavía. Así que feliz, sí, muy feliz. Y qué bueno lo que decía Cata, ¿no? Del taller que hizo contigo. Digo, también qué lindo el tema de los intercambios, ¿no? De experiencias de cada una. Claro. Están haciendo canciones, no, libros. Yo fui alumna total ahí. Aparte, digo, me encanta comer sushi, pero nunca hacía. Y está tan bien explicado y te da tan para adelante, Meri. O sea, que te animes a hacer. Claro, porque es como el tema del arroz, por ejemplo, que si bien tiene cierto... Es fácil de hacer, pero hay que saber ciertas cosas. ¿Viste? Esa clave para que te quede bien y que lo puedas reproducir en tu casa. Y así un montón de talleres que están buenísimos. No sé. Vos sabés que todo el mundo tiene arrocera en su casa, ¿no? No, y lo hacemos... No, no. Una olla, ojoca. Una olla normal y corriente. Sí, sí, tapa de vidrio y olvídate. Te sale o te sale. Claro. De la manera que te lo explico. Le pregunto a las dos. Es una profesión en la cual siempre se tiene que estar... Ayornando. Ayornando, investigando, aprendiendo, ¿no? Lo que pasa es que es muy dinámica la cocina. Y la vida te lleva a eso también. O sea, está bien, está bueno hacer recetas de antes y todo, pero también es parte de... Bueno, mismo, a ver, Mery, ¿qué opinás? Ahora tenemos acceso a ingredientes y a condimentos y a un montón de utensilios, mismo, que antes no. Entonces, eso también te acerca a la cocina del mundo, a la de tu casa, a la de todos los días, ¿no? No solamente la de las ocasiones especiales. Tal cual. Y también para mí depende de dónde vibres, ¿no? ¿Qué te gusta? A mí, con eso que estoy media obsesionada con la masa madre, con las focachas de masa madre. Por ahí estoy, en la masa madre, pero tengo todo el mundo investigando de harinas, de tiempos, de fermentación. ¿Te fuiste a representar? Me fui a Italia, sí, a representar a Uruguay Divino el año pasado, a Slow Food, una feria increíble que se hace, que se llama Terra Madre, que es de Slow Food. ¿Y ahí cómo te llevás tu masa madre de acá? Sí, me la llevé. No sabés lo que fue, me llevé. ¿Tuviste que pagar pasaje para la masa madre? Más o menos. Más o menos. No debe ser fácil llevar una cosa. Yo llevaba carrión, no quería despachar porque tenía muchas escalas. Entonces dije, si me pierde esto, carrión. Pero a su vez, en bolsas Ziploc me metí en todos los bolsillos que tenía traficando masa madre, que es harina y agua, nada más. Pero bueno, como era algo... Menos de 100 mililitros, ¿tenía que ser o qué? No, no, no. Yo por las dudas... Qué bueno que no había escáner. Me hacía la valija, me iba a pasar por Estados Unidos y barriñito. Corriste riesgos. Corriste riesgos. Corriste riesgos, anota, por favor, estamos todos remitidos. Vamos todos presos. No, no, yo iba tranquila porque sabía que si me hacían el test... Te van a venir a buscar picaría, no puente más nada. Yo sabía que si me hacían el test era harina y agua, no pasaba nada. Además, te iban a mirar como diciendo, señor, usted no está bien. Claro, por eso. Pero llegó, llegó sana y salva, llegué. Ah, qué bueno. Era una feria increíble y vi ahí una charla de masa madre, de focaccia, representando Uruguay. Así que... Qué grande, qué marido. Todo sea por Uruguay. Todo sea por Uruguay. Me encanta. Bueno, y le quiero preguntar a las dos, a aquellas personas que tenemos muchos libros de cocina, pero sobre todo, acá tengo el de mi compañera Cata, qué se puede hacer, un consejo para aquellos que no tenemos mucho... O sea, cocino, sí, pero no tengo esa cosa de crear o prepararme para determinadas recetas. Un consejo que me tengo que organizar en la semana, a ver qué voy a cocinar todos los días o para tener los ingredientes. Porque uno llega y decís, pá, qué cocino ahora y empiezo a darle vueltas y terminás en lo mismo. Lo que pasa es que para mí depende 100% cuál sea tu dinámica y tu realidad. Si vos sabés que llegás todos los días, 8 de la noche, que comes siempre afuera, que lo ideal sería que te lleves la comida, tenés que organizarte por ahí el sábado de tarde, dejarlo para decir, bueno, qué voy a comer la semana que viene. Capaz qué guiso de lentejas. Y es lo que yo les enseño a hacer en las viandas. Hacen una receta y después congelan en porciones. Entonces haces una gran receta de guiso de lentejas, una receta de pizza de brócoli, una receta de... Y así porcionás de tarta de zapallitos con no sé cuánto. Porcionás, congelás y después simplemente bajar. Todo se congela del mismo modo. A mí eso me cuesta un poco. Sí, una vez que está temperaturamente... A ver, hay cosas que creo que todos sabemos que son novedades que no se congelan, pero tipo el arroz, no, porque lo descongelás y queda súper raro. La papa queda un poquito rara, pero adentro de un guiso no pasa nada. Entonces, muy importante que se esté a temperatura ambiente porque si no le haces mal al congelado, al freezer. ¿En qué se congela es importante? Bueno, y ahora hay unas, sí, unas de estas que cierran bolsitas al vacío que son aptas para congelador. Entonces las metés ahí, congelás, rotulás bien, pones guiso de lentejas porque después viste que todo en el freezer se pone como blanco y no. Sí. Empezás a mirar y no sabés si es un guiso o qué. Bien. Rotulás y después vas bajando. Yo con la gorda vivo así, hago esto. ¿Y el descongelamiento? ¿El qué? Descongelar, por ejemplo, si es un guiso de lentejas, lo bajás a la heladera la noche anterior. Sabés que yo sé que se lo voy a mandar para el cole al otro día, se lo bajo la noche anterior. Al otro día, cuando lo voy a ver, está como hecho escarcha. Entonces esa escarchita se la meto adentro y entre que va al cole, cocinó el cole y después se la calientan y llega perfecto. Bien. Claro. Hay que perderle un poco de miedo a eso de descongelar. Pero hay cosas que son como obvias. Si haces un guiso, no esperes cuatro días para después congelarlo. Claro. Congelalo cuando recién se enfrió porque así es como que vos detenés ese momento en el tiempo en el que el guiso está deli, lo detenés y después lo revivís. ¿Entendés? Pero que no lo dejes añejar. Lo mismo con la focaccia. Yo hago una focaccia, corto unos pedacitos, como y después todo lo que me sobra ya lo dejo feteado y en el freezer. Entonces mi gorda llega ahora todos los días del cole y me dice, mamá, hacerme pancito con queso. Entonces saco una de esas focaccias, directo a la sartén congelada, lo doy vuelta, le pongo quesito, después lo doy vuelta, le doro el quesito y come eso crocante y se babea, ¿entendés? Claro. Todo. Imagino que son tantos los ingredientes, son tantas las cosas que tenés que pensar. No, no te abatates. No, no, pero a lo que voy es, a la hora de armar una receta, hoy por hoy, de repente hace 20 años atrás, no sabíamos ni siquiera que había gente celíaca y hoy por hoy sí lo tenés que tener en cuenta. O si sos hipertenso, si sos diabético, ¿no? En el libro aparecen recetas para todas estas cosas que digan, che, soy celíaco pero esta la puedo hacer, o soy hipertenso, no puedo comer con sal, en fin. Obvio. Hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Sí, hay que hablar y a mí de hecho me encanta jugar con diferentes harinas, agarro lentejas, las muelo y tengo harina de lentejas, agarro quinoa, la muelo y tengo harina de quinoa. Me encanta probar y bueno, y se sale un poco mal la próxima, lo ajusto un poco, pero me encanta probar porque realmente, a no ser que sea hecho algo con masa madre, que masa madre básicamente es harina y agua que fermentó, es una levadura salvaje, entonces cuando yo la meto dentro de una receta, esa receta va a fermentar lentamente, entonces cuando me como una focaccia de masa madre me cae bien, ¿por qué? Porque ya está como predigerida, en cambio todo el resto de cosas que están con harina blanca, ultraprocesada, a mí me cae pesado, entonces por eso me gusta ir como cambiando harina de trigo, sarraceno, diferentes tipos de harina que hay en el libro, pero que también podés vos cambiar y variar y la verdad que está buenísimo. Es que a veces como vos decís, vos decís harina y agua, la masa madre y después ves de repente algunos ultraprocesados, unos panes ultraprocesados y tienen 800 millones de ingredientes. A ver, un pan tiene harina, agua, sal, levadura si querés o masa madre y ya ahí tenés que quedarte, cuando empezás a ver toda esa cantidad de ingredientes, acá hay algo un poco extraño. Muy bien. Meli, lo podemos encontrar en todas las librerías. Todas las librerías también pueden seguirme en Instagram, que es meribernardioficial, ahí voy subiendo todos los talleres, también está el libro que se muestra un poquito, y sí, está en todos lados ya el libro. Buenísimo. Bueno, un placer. Felicidades. Gracias. ¡Ausá!